día de hoy amigos vamos a hablar de una de las canciones más representativas del repertorio latinoamericano para el mundo hablo efectivamente de la canción balada para un loco compuesta por astro piazzolla en colaboración con el poeta horacio ferrer ellos dos hicieron más cosas en su tiempo empezando en 1968 con la operita maría de buenos aires posteriormente tendrían un éxito con chiquilín de bachín una maravilla compuesta en ritmo de vals y posteriormente este éxito rotundo que fue balada para un loco originalmente fue interpretada por la cantante amelita baltar que entonces era esposa de piazzolla pero un año más tarde después de que ya era un éxito mundial esta canción y ya considerada como una joya musical del repertorio latinoamericano fue interpretada por el gran cantante de tango roberto goyeneche de hecho la versión más famosa es la de roberto goyeneche pero la versión original también es bastante conocida fue el éxito fue el impulso total la de amelita baltar y no sé si escuchar ahora la versión de amelita baltar o la de roberto goyeneche si ustedes conocen alguna versión excelente que deberíamos escuchar todos por favor recomienden la en los comentarios que esto también sirva y que contribuya a todos los oyentes que vean este vídeo vamos a escuchar esta versión de raúl la vie esta versión no la conozco no la he escuchado antes tenemos otras por aquí pero la mayoría son en estudio entonces queremos ahorita una grabación que también tenga un vídeo y que sea en vivo vamos a escuchar esta versión esta canción a petición de horacio ferrer inicia con un texto narrado y también en una parte intermedia también tiene otro texto narrado alguna petición que hizo ferrera piazzolla dijo tengo una idea pero quiero que al inicio empiece con un texto narrado y también quiero narrar algo en medio y está muy padre porque se conecta totalmente con el título de la canción o de la obra que es balada para un loco entonces es una descripción bastante poética de la locura de este personaje argentino súper simpático maravilloso que nos va a contar algo acerca del amor digamos de repente de atrás de aquel árbol me aparezco yo mezcla rara de penúltimo esta entrada del piano con cromatismos para llegar a este ritmo de vals en una región bastante aguda del piano que te da esta sonoridad justo como de locura un poquito tétrica como un poquito de miedo pero muy buena onda no sé como algo que sale mucho de la imaginación eso hace el bajo pero con la mano derecha muy muy agudo ahí dando unos acordes a ritmo de vals muy muy sencillos tiene esta sonoridad de loco de loco de locura y acompañan perfectamente el texto muy simpático este medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas en los pies y una banderilla y una banderita de taxi libre levantada en cada mano les digo es un personaje que conecta muy bien muy bien con 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 toda persona porque porque tiene sentido del humor porque está haciendo locuras para alguien en este caso es a quien le está hablando a la persona de la que se ha enamorado y a la que le está haciendo todo este episodio esto para alegrarle como cuando alguien está feliz de todo feliz que todo convive de la mejor manera como cuando uno está feliz pleno todo a tu alrededor te sonríe todo es y a ti todo contribuye más a tu felicidad esto narra a mí esto esto es lo que me transmite en esta narración y me gusta como hasta atrás está los demás músicos sólo esperando el momento de tomar participación en este gran juego de la locura y así medio bailando y medio volando me saco el melón medio bailando y medio volando y voy a empezar ya sé que estoy pianta no ves que va la luna dice ahí por ahí una palabrilla que no es tan general que dominemos en todos los países yo me puse a investigar que a qué se refiere con piantao y para esto va de esto que es a loco este como enajenado muy muy concentrado en lo tuyo estoy pianta o estoy totalmente en mi mundo no sé si alguien argentino escucha o está viendo este vídeo coméntenos que que es pianta o para ustedes eso es lo que lo que alcancé a leer mi sofisticada investigación que hice en internet y aquí también menciona algo muy importante menciona el nombre de una calle que es cacha o callao callao no ves que va la luna rodando por callao callao es una avenida principal en buenos aires que hace esquina con otra avenida muy importante no recuerdo ahora el nombre pero justo a esta esquina le han puesto el nombre de la esquina horacio ferrar en honor a esta canción que describe justo nosotros podemos inferir que esto se desarrolla en ese lugar que se inspiró ferrar en ese lugar en esa esquina para narrar esta escena entonces actualmente tengo entendido que se le conoce como la esquina ferrar pero también es importante la música la música está acompañada de una manera súper solemne está bastante abierta tenemos una sonoridad muy amplia un rango de sonidos de los graves hasta el violín en la región más aguda tocando escuchemos nuevamente hace que estoy pianta 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 no ves que va la luna robando por callao bastante amplia la sonoridad astronautas y niños vals me baila alrededor vení baila a volar está invitando a ser parte de la locura a su amada a su amada si a su amada ya sé que estoy pianta 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 nuevamente el mismo texto pero escuchen hay variación en la música aquí tenemos a haciendo un contrapunto al violín pianta pianta pero ya con un papel un poquito en un registro más medio para hacer una un juego ahí con la voz totalmente va amarrado con la voz yo miro a buenos aires del nido de un corrión y a voz de mi tante para 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 este motivo suena en adiós nonino para que lo retoma un poquito transformado normalmente los compositores suelen tener sus recursos muy a la mano algo que les gusta mucho que los identifica digamos que como su sello y piazzolla tiene muchos muchos y este es uno de aquí también lo ha utilizado como en adiós nonino y como en muchas de sus obras sigamos escuchando ahí como invita a la locura a su amada esta es una parte muy pero muy dramática en donde suena totalmente suelta esa fuerza con disonancias y de la parte de la voz pues con un grito y con la palabra loco 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 además la repite tres veces pero como como lo contrae como lo lo compensa no toda esa emoción toda esa carga fuerte y respira súper balanceada esta parte vale la pena escuchar de nuevo fuerte muy importante siempre el balance en la música suelta toda la energía y de pronto la recoge toma un respiro inicia la siguiente parte justo este puente para nuevamente probablemente repetir no recuerdo pero escuchen loco 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 como una acrobata de mente saltaré y otra vez muy lírico muy desde lo más profundo un sentimiento muy pero muy interno un poco zurrado como un poco si dejándose ahí simplemente que va sintiendo desde aquí desde el fondo y ahí viene esta parte que sugirió ferrar yo quiero que en el intermedio haya otra narrativa te invito a andar en ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor te vienes y nos aplauden ¡VIVAN! ¡VIVAN LOS LOCOS QUE INVENTARON EL AMO! wow está increíble no conocía esta versión es que bueno yo tenía el disco y escuchaba el disco y esta canción no estaba al menos en el disco que yo escuchaba y nunca me dio por buscarla en vivo es la más popular entonces por algo lo es está increíble la verdad muy muy padre me está encantando y un ángel y un soldado y una niña nos dan un falsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y yo loco sí loco pero tú ¿yo qué es eso? provoco campanarios con la risa loco campanarios con la risa la felicidad un montón de recursos super tiernos super dulces claramente un inspirado loco romántico puede sugerir estas ideas estas imágenes hola después te miro después te miro ahí creo que va a una sección distinta ya no recordaba esta obra media voz es el verso pero suena mucho más pacífico está más lento tiene otro arreglo en la melodía ya no es tanto como un himno como la presentación de algo glorioso es como regreso a lo tierno regreso a lo dulce está genial porque es en sí la misma sección el verso conocemos estas secciones en la música popular este es nuevamente el verso pero musicalmente está arreglado distinto y qué decir de la interpretación está totalmente pensada como un complemento de la historia que viene narrando me encanta cómo transmite me encanta me encanta con sus gestos con su tono de voz con estos contrastes y esta modulación que hace entre frase y frase un genio totalmente aquí ya entra el ritmo de tango más característico el ritmo de tango ha hecho octavos con subdivisión 3-3-2 es la manera en que ahora está variando el acompañamiento los amores que vamos a intentar la mágica locura total la de vivir vení contigo ya me encanta cómo estuvo a punto de saltar yo pensé que iba a saltar sentí esa emoción las expresiones de las manos del movimiento el movimiento de las manos súper amplio porque tiene totalmente que ver con eso que él quiere expresar genial y al final ambos son locos loca ella y loco yo la ha logrado meter en su mundo de esta locura poética tan maravillosa en la que todos nos hemos sentido en algún momento maravillosa me ha encantado esta versión la he disfrutado muchísimo y me ha gustado mucho hacer esta reacción díganme a qué otra obra les gustaría que reaccionara y que estuviéramos comentando en este canal recuerden esto es una comunidad por lo que busco es que este canal sea una comunidad de melómanos que participen que comenten que recomienden que sugieran que también me pongan en los comentarios ustedes que sintieron o que han sentido al escuchar estas obras que estamos aquí comentando en el canal nos vemos muy pronto amigos chao